El pasado ya es pisado como debe de ser No me importa lo que digan si no dan de comer Aquí nadie es confiado, solo te dejan ser El pez muere por su boca y eso lo van a ver El pasado ya es pisado como debe de ser No me importa lo que digan si no dan de comer Aquí nadie es confiado, solo te dejan ser El pez muere por su boca y eso lo van a ver Si salí del canton es por todo o nada A mí ni un pendejo me ve la cara Si se lleva puto aguante la vara Disfrute la vida porque es prestada Unos botecitos y carne asada Por toda la clica me ves pisteando Que hablen que digan perro no trae nada Porque mira que viene agustinando Con Dios y mi santa agradecido Loco no cambio el mismo éxito Si me he caído y le he sufrido Pero de nada arrepentido Que voy a ser alguien en la vida se lo juro No pierdo la calma se lo cuido mi futuro Agárrese pues que vengo duro No voy a dejarme no me quedo mudo Se nota que la envidia cala Será porque hay un nulis salí Conocí la vida mala En el peligro con carnalis Se nota que la envidia cala Será porque hay un nulis salí Conocí la vida mala En el peligro con carnalis El pasado ya es pisado como debe de ser No me importa lo que digan si no dan de comer Aquí nadie es confiado solo te dejan ser El pen muere por su boca y eso lo van a ver El pasado ya es pisado como debe de ser No me importa lo que digan si no dan de comer Aquí nadie es confiado solo te dejan ser El pen muere por su boca y eso lo van a ver Vamos iniciándole si no le gusta cáigale Sumando por tu calle a la nueva generación Pero se lo dije bien clarito y ahora me creen Juro que lo que se viene sonará bien mamalón Siempre fue ese objetivo salí por efectivo Ando buscando amigos solo fui por todo amigo Sumando con los míos a la verga los dios Por eso tranquilito me la paso y me la vivo Como la ven ando metiéndole como se debe Cállese güey no se compare que no tiene level Somos la ley pásame el gallo y destapa la cheve Resucité porque andaba abajo pero si se puede Por eso le meto buscando respeto Ya nada me para no se meta lo someto El modo discreto donde sea el afleto Traigo buena lírica me siento más completo Bien original ya no andemos mal Gente con la gente que me sigue desde atrás Ya nada es igual todo cambiará Si te pones pucha con el tiempo si se da Como la ven ando metiéndole como se debe Cállese güey no se compare que no tiene level Somos la ley pásame el gallo y destapa la cheve Resucité porque andaba abajo pero si se puede El pasado ya es pisado como debe de ser No me importa lo que digan si no dan de comer Aquí nadie es confiado solo te dejan ser El pen muere por su boca y eso lo van a ver El pasado ya es pisado como debe de ser No me importa lo que digan si no dan de comer Aquí nadie es confiado solo te dejan ser El pen muere por su boca y eso lo van a ver Yau, Gualarcón, Carlos Luen Gómez Yay, Yay Classic, Lounet Music Yay, Yay, México Yay, 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 Yay